Va a estar muy bien la marcha, el decile, como le llamen, va a estar bueno en la carrera, porque la gente quiere venir a decir, miren, vengo acarreado porque defiendo la cuarta transformación. Vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios. Vengo acarreado porque no quiero el racismo, no quiero el clasismo, no quiero la discriminación. Vengo acarreado porque practico el amor al prójimo, vengo acarreado porque le tengo amor al pueblo, vengo acarreado porque me siento orgulloso de la grandeza cultural de México. Vengo acarreado porque estoy en contra de la corrupción, vengo acarreado porque estoy en contra de los aspiracionistas, vengo acarreado porque estoy en contra del egoísmo, vengo acarreado porque estoy a favor de la fraternidad. Vengo acarreado porque estoy en contra de las privatizaciones, vengo acarreado porque quiero que México sea siempre un país libre y soberano, no una colonia, no un protectorado de ningún gobierno extranjero. Vengo acarreado porque admiro la lucha por la justicia y la independencia de Hidalgo de Morelos. Vengo acarreado porque admiro al que llevó a cabo la reforma de las instituciones en México y enfrentó a los invasores franceses. Vengo acarreado porque quiero la democracia, vengo acarreado porque quiero que se respete a los campesinos, vengo acarreado porque quiero que el petróleo sea de la nación, vengo acarreado porque no quiero que las empresas extranjeras destruyan las empresas públicas. Por eso vengo acarreado. ¿Y cuántos más van a venir que tienen algo por lo que están contentos, alegres? Ya vimos la encuesta de ayer, aún con todo el bombardeo del conservadurismo, y ahora no solo de los medios nacionales, con honrosas excepciones, ahora hasta pasquines famosos como el New York Aña, el Washington Post. Es un timbre de orgullo que esos medios nos calumnien. Calumnien y vamos hacia adelante, hacia la transformación del país, a consumar la obra de transformación del país. Este gasto cada quien se paga, sus gastos, ni un centavo del presupuesto público. La gente coopera, pero del presupuesto ni un centavo.